Hola amigos, soy PazCourt y los quiero invitar a ver mi video cómeme, este video es el primero de mi carrera solista que lo grabamos en el Versa Vivo Vivo con una banda de amigos que en su momento tenía cuatro meses. Así que bueno, los invito a verlo a través de chilevision.cl ¡Gracias!